Si hablamos de jugadores de la selección Colombia que no son del gusto del público, podemos mirar diversos casos como por ejemplo Carlos Baca, Dubán Zapata o en su tiempo Carlos Valdés. Esto se debe a que estos jugadores llegaron con muchas expectativas al equipo nacional y acabaron decepcionando, o quizás porque desde su llegada poco se esperaba y poco hicieron. Pasando por casos en los que simplemente la gente no se explica cómo llegaron a vestir la camiseta del equipo colombiano a nivel internacional. Pero si de algo estamos seguros, es que el disgusto de la hinchada tricolor por mucho tiempo tuvo nombre y apellido, Estefan Medina. El paisa llegó muy joven a la selección y por su inexperiencia y bajo rendimiento fue el centro de burlas y críticas de parte de los hinchas durante varios años. Sin embargo, hoy en día Medina se convirtió en una virtual de las convocatorias y siendo sinceros, los partidos que ha disputado los ha hecho a la altura. Así que aquí veremos un repaso desde su llegada a la tricolor hasta el día de hoy. Sin nada más que decir, empecemos. Medina debutó en Atlético Nacional en 2010, pero desde las categorías inferiores demostró tener un buen nivel, lo que lo haría ser un hombre importante en el cuadro paisa. Salió campeón de la Liga Postobón 2013-1, siendo una de las figuras del equipo. Incluso fue elegido como el mejor jugador del equipo en aquel semestre. Aunque muchos no lo saben, desde antes de ser figura en Atlético Nacional, Medina ya había disputado partidos con la selección Colombia. Fue en el Mundial Sub-17 de 2009 en Nigeria, donde Colombia quedaría en el cuarto lugar. Tras su gran semestre en Atlético Nacional y ser pretendido por uno que otro equipo europeo, Estefan Medina tuvo su primer llamado a la selección absoluta de la mano de José Néstor Pekerman. Fue en la recta final de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, cuando solo quedaban tres fechas para el final del proceso y Colombia se encontraba cómoda en la tabla de posiciones. Solo necesitaba de una victoria para asegurar su puesto en la cita orbital. A pesar de que tenía tres partidos por delante, la selección aún podía quedar eliminada del proceso, por lo que quizás aquí empezó el calvario para Medina. Debutó el 10 de septiembre de 2013 ante Uruguay en el Centenario, teniendo recién 21 años, siendo titular en reemplazo de Pablo Armero. Colombia aquel día buscaba sacar un empate que prácticamente sellara su pase al Mundial, y durante 74 minutos lo consiguió. Sin embargo, los goles de Edinson Cavani al 75 y Christian Stuani al 80 le propinaron a Colombia una dolorosa derrota. Para la mala fortuna de Medina, saldría en la foto de ambos goles, primero llegando tarde a marcar a Cavani en la apertura del marcador y luego desconcentrándose en la jugada que generó el segundo gol uruguayo. El jugador no dio una buena primera impresión, pero aún quedaría un partido definitivo en casa ante Chile, en donde Colombia no podría fallar. El 11 de octubre de 2013, Medina volvería a ser titular en el partido frente a Chile, donde lastimosamente su actuación volvería a dejar mucho que desear, llegando tarde para marcar a Alexis Sánchez en el segundo gol de Chile y resbalando en la jugada del tercer gol para los chilenos. Un 3 a 0 que parecía complicar mucho más la clasificación al Mundial, pero que al final pudo ser empatado. Aunque Colombia se clasificó, la gente empezaba a mirar mal las convocatorias del joven Medina. Medina no sería tomado en cuenta por José Néstor Peckerman para asistir a la Copa del Mundo de Brasil. No volvería a ser llevado a la selección sino hasta 2015 en los amistosos ante Bahrein y Kuwait, viendo actividad en el partido ante Bahrein. En las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, su mala fama volvería a hacerse presente teniendo participación en varios encuentros, en donde nuevamente sería criticado por su bajo nivel, en especial en partidos como ante Venezuela en Barranquilla y la visita a Brasil, siendo centro de innumerable cantidad de memes y burlas hacia su presencia en el equipo tricolor. Si bien Colombia pudo clasificar a la Copa del Mundo, el lateral derecho titular del equipo durante gran parte del proceso fue Santiago Arias. En este punto, muchos de nosotros pensábamos que no volveríamos a ver a Medina disputando partidos con la selección o incluso una nueva eliminatoria. Increíblemente, José Néstor Peckerman le convocó entre los 35 preseleccionados para ir al Mundial de Rusia, sin embargo, no acabó entrando en la lista final de 23. Con el cambio de entrenador y la llegada de Carlos Queiroz al banquillo de la tricolor, Medina tuvo una nueva oportunidad con la selección, tras entrar de último minuto en la lista de convocados para la Copa América 2019. Jugó los partidos amistosos ante Panamá y Perú. En este último encuentro, dio una asistencia para el gol de Mateus Uribe. Ya en el torneo, tuvo minutos en tres de los cuatro partidos que jugó el equipo, mostrando una faceta más segura y sólida a la hora de defender. Tras la eliminación de Colombia del torneo, Medina volvió a ser tenido en cuenta por Queiroz para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En el primer partido de la eliminatoria, entró a sustituir a Santiago Arias y jugó muy bien en aquella ocasión ante Venezuela. Uno de sus mejores encuentros fue ante Chile en la segunda fecha, donde tras robar la pelota a Charles Aránguiz, puso un preciso centro para el gol de Jefferson Lerma. Y su salida por lesión se notó bastante, pues el equipo perdió mucho poder tanto ofensivo como defensivo, y permitió dos goles en menos de 10 minutos. Debido a su lesión, no pudo ser tomado en cuenta para los partidos ante Uruguay y Ecuador de las fechas 3 y 4, últimas del proceso Queiroz. Tras la salida del entrenador portugués y la llegada de Reinaldo Rueda al banquillo tricolor, Medina se convirtió en pieza vital del esquema de Colombia, jugando en 8 de los 18 partidos de la eliminatoria y dando dos asistencias, además de alterna su puesto, con Daniel Muñoz. A pesar del fracaso de Colombia en esta eliminatoria, Medina es uno de esos pocos jugadores que superó las expectativas del público, pues tras ser la burla del país y no entender qué rayos hacía jugando en la selección nacional, pasó a ser una pieza fija, disputando tanto las eliminatorias como la Copa América. Por lo que podemos decir que Estefan Medina es uno de esos casos de reivindicación en la selección, pero la verdadera pregunta es... ¿Recuerdas más casos de jugadores que reivindicaron su figura con la tricolor? Queremos saber tu opinión en los comentarios, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, los links están en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.